Ozil vs China, un duelo político. En Zona 10 te contamos varias historias que marcan la relación que hay entre el fútbol y la política, a veces clara y a la luz, pero en otras ocasiones más detrás fondo. Y ahí es cuando hay que sumergirse en el asunto para encontrar el verdadero conflicto. En este nuevo especial, el involucrado en cuestiones políticas es Mesut Ozil, jugador del arsenal. El turco nacionalizado alemán se expresó en contra de los manejos que está teniendo el gobierno chino para con los uigures, minoría musulmana ubicada en el noroeste chino, más precisamente en la región autónoma uigur de Xinjiang. ¿Quiénes son los uigures? ¿Qué hizo China? ¿Quiénes están metidos en el medio? Vamos despacio, en este especial Zona 10 te lo contamos. Primero, hay que destacar que los uigures son una minoría dentro de la religión musulmana. Aproximadamente 10 millones de personas de esta etnia viven en la ciudad de Xinjiang, al noroeste de China. Aquí comenzamos con el conflicto. Primero hay que recordar que el gobierno chino es de ideología comunista y que promulga el ateísmo. En base a este problema con la etnia musulmana, según medios como The New York Times y Euronews, entre otros, sostienen que el gobierno chino tomó cartas en el asunto en dicha ciudad. Prohibir el ver en las mujeres, la barba larga en los hombres, ponerle nombres musulmanes a los bebés y hasta llegó a cerrar mezquitas. Desde 2016, la provincia es gobernada por Chen Guanguo, uno de los políticos más importantes en la represión en el Tíbet hace algunos años. Desde la llegada de él a la región, se implementaron diversas medidas que agudizaron el problema. De confiscar pasaportes para evitar que viajen a instalar centros de concentración. Según varias ONG y uigures que salieron de dichos campos, allí se busca reeducar a las personas. En líneas generales, implantar la idea del ateísmo y el entrenamiento militar son las bases de estos lugares que el gobierno llama como centros de reeducación. Según algunos reportes, hasta se llega a torturar para poder instalar las ideas que quieren. En medio de esto, apareció la ONU que señaló que uno de cada diez uigures están en esta situación y denunció que el gobierno está derribando mezquitas y quemando ejemplares del Corán. Ante este mensaje de las Naciones Unidas, el que se expresó fue Mesut Ozil, quien cargó contra el gobierno chino y contra los mismos musulmanes. Queman sus Coranes, cierran sus mezquitas, prohíben sus escuelas, las mujeres se ven obligadas a casarse con los hombres chinos, todo ello mientras los musulmanes guardan silencio, expresó Ozil. Además, invitó a los uigures a resistir a la persecución. Acá comenzaron a aparecer los problemas que unen al deporte y a la política. Ante estas declaraciones, lo primero que hizo el gobierno chino fue remarcar que lo que al futbolista le llegó eran noticias falsas y negaron cualquier tipo de acto en contra de los derechos humanos. La Asociación del Fútbol Chino también se metió en el asunto y expresó que no es un asunto étnico o religioso, sino un asunto de separatismo, terrorismo y extremismo que está siendo rechazado por amantes de la paz en todo el mundo. Las tensiones no bajaron, por lo que China tomó la decisión de levantar del aire la transmisión del partido entre Arsenal y Manchester City, que lo tenía Ozil como uno de los titulares de los Gunners. El Arsenal se separó de las declaraciones de su futbolista, aludiendo que son opiniones personales y que el club nunca se declaró para ningún bando político, por lo que mantuvieron esa postura. Por último, la reciente noticia es que la empresa NetEasy, distribuidor oficial del juego Pro Evolution Soccer en China, borró al jugador de sus distintas plataformas para evitar inconvenientes con los millones de usuarios que juegan al PES en dicho territorio. La tensión crece día a día. China ya viene de tener un fuerte cruce con la NBA y ahora el apuntado es Ozil, quien quedó molesto con el Arsenal por no haberlo respaldado. Veremos si todo se mantiene o quedan por escribir un par de capítulos de este duelo entre Ozil y China. Número un par de capítulos de Ozil y China.